Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel Presente, un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Olchel El rancho Porque se va a distraer Si logran traer pescados Se los prepararé Claro que sí Y diremos Que están riquísimos Aunque no nos gusten Ya llegamos Tobias 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 Borracho del demonio ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos detuvimos? Ah, pues yo creo que Filomena se quedó a desayunar Este no es el camino Por el que veníamos Nos desviamos Te dormiste, coordenado ¿Para qué tanto grito? La va a asustar Y no va a caminar, hombre Te pedí que me llevaras a la hacienda No que te durmieras en el monte Ahorita mismo agarro el camino, hombre ¡Camina, mula! ¡Camina! ¡Camina! ¡Ándale, ándale, preciosa! ¡Vámonos! Tenemos que trabajar ¡Ándale! ¡Vá, preciosa! Me siento tranquilo, mi amor Como si me hubieran quitado Una gran losa de encima Claro, Valdomero El temor es lo que más pesa en la vida Y es mejor afrontar la realidad Mira, desde el principio Traté de contarle todo a Londra Pero siempre que la tenía enfrente Nomás no podía decirle nada O sea, natural que te sintieras apenado Ante tu hija Pero ya ves Todo pasó y de la mejor manera Aprovecharemos su presencia Para casarnos Pásame las natas He esperado tantísimo tiempo Que... Que a veces ya ni lo creo Oye, ¿y qué te parece Si hoy vamos al cuevito Cercando a arreglarlo de la iglesia? ¿La iglesia? Sí, Carmelina Quiero casarme contigo Por las dos leyes Ay, Valdomero Qué alegría Mira Cuando regresen de pescar Los vamos a recibir Anunciándoles la fecha de nuestra boda ¿Qué te parece? Perfecto Nos iremos ahora mismo Para regresar temprano Tú sabes Ya tenía deseos De estar a solas contigo Juan Luis Simón Aquí está su caballo, patrón El señor Jorge y la señorita Alondra Se fueron en la diligencia, patrón